¿Qué es la presentación? De hecho, lo cambié aquí para que no quede para la posteridad. Realmente, lo de Paratorpes es un sentimiento propio. Es algo que yo me he sentido cuando he intentado entrar en OCA porque es que no llego. Paso un escalón, paso otro, paso otro y al final paso página porque es que no llego con todo lo que tiene este entorno. Bueno, los que sabéis lo que es un cherry pick, un no sé qué y no sé cuántas, todas esas cosas, en esta ponencia no vais a aprender mucho. Lo que sí he hecho es preguntar, ¿no? Oye, ¿qué te parece el título de la ponencia? Algunos compañeros que ven por aquí. Alguno me ha dicho que se siente identificado. Entonces, bueno, me anima, pero en cualquier caso lo he cambiado. Bueno, por otra parte también, entre las personas que estuve hablando ayer, hablé también con Ángel, el fundador de ese idea aquí. Dice, bueno, pues yo no entiendo qué estáis haciendo aquí. Dice, porque hay formas de llevar un negocio, de ganar más dinero, de tal, y estáis aquí los empresarios con los empleados de otras empresas, compartiendo, empujando todos. Dice, sí, sí. Pero bueno, la alternativa no es hacerlo y es peor. O sea, que también tenéis que animaros a venir a los tres primeros días de colaboración, que son realmente los que son chulos. Así que, claro, este hombre me decía, bueno, es que hemos llevado a nosotros varios software, hemos tenido, es un crack, hemos tenido hasta software propio y al final, pues el movimiento está siendo a ir hasta esta solución. Fue una conversación muy interesante. Pensaba pasar lista, a ver si estaba para adelante, pero no lo voy a hacer porque veo aquí muchas caras. Gracias por el ratillo ese que estuvimos ahí ayer y otros días. Y, bueno, voy a empezar con la bibliografía primero, pero no está escrita. Va a ser también darle las gracias a Vicenco Wells, que es el maestro, y que en un momento dado, pues, mandó un correo por ahí de estos que todo el mundo dice, joder, cómo mandas este correo, ¿no? Te mando un enlace a decir, preguntas estúpidas, ¿cómo no haces preguntas estúpidas, no? Y tú, ante esos correos, no me lo mandó a mí, ¿vale? Alguna vez me lo he merecido, pero no me lo mandó. No me lo mandó. Y, ante ese correo, pues, yo tuve la inquietud de buscar, de ver lo que había y de preguntarme qué mundo hay detrás de esto y por qué, el por qué de este correo. Y, bueno, empecé a tirar un poquito del hilo y la primera diapositiva habla un poquito de esto, ¿no? De que realmente lo que estamos es en un mundo de hackers, que yo no tenía ese concepto, claro. Y creo que era bueno compartirlo con vosotros. Todo individuo que se dedica a programar de forma entusiasta o sea un experto entusiasta en cualquier tipo, que considera que poner la información al alcance de todos constituye un extraordinario bien. Yo creo que esto es lo que estamos haciendo aquí, lo que se está haciendo en la comunidad y que, al final, pues, todos deberíamos aspirar a colaborar un poquito más, a ser expertos, a lo mejor, en ciertas cosas, y a ir un poquito en esta línea, ¿vale? Los hackers resuelven problemas y construyen cosas, creen en la libertad y en la ayuda voluntaria mutua. Y, bueno, son cuatro frases que son contundentes y que también muestran lo que estamos haciendo aquí, ¿no? El mundo está lleno de problemas fascinantes que esperan ser resueltos. Ningún problema tendría que resolverse dos veces, el aburrimiento y el trabajo rutinario son perniciosos y la libertad es buena. Daros una voltecilla porque, al final, es lo que estamos haciendo en comunidad. ¿Qué pasa? Yo he intentado reconstruir desde mi opinión, igual que ha hecho Pedro en la parte de esto, pues, reconstruir. Esto no viene de ningún sitio. Una vez que entiendes lo que es el concepto hacker, dices, ah, pues, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Bueno, pues, que nace UDU, que es una plataforma interesante, que vale para resolver problemas empresariales y de organización, y que esta gente que tiene esa inquietud de resolver problemas y de colaborar dice, ah, pues, vamos a apoyar esto. Yo tenía dudas si eran locos que les sobraba tiempo, multimillonarios, si eran frikis, nos llamamos de todo. Pues, no, al final son hackers, ¿vale? Y se empieza a formar este grupo de personas que colaboran, ¿vale? Empiezan a escribir todo, porque los hackers tienen la manía de escribir todo, de dejarlo muy bien situado para que todos lo puedan leer, y nosotros no leemos. Lo que me decían los alemanes hace un tiempo en otros productos y otros proyectos españoles, nunca leen. Bueno, pues, más o menos así. Cuando no leemos, nos podemos ganar una respuesta de un hacker diciendo, yo no te equivo a perder mi tiempo, pero, bueno, eso lo vamos a ver ahora un poquito más adelante. OCA lo escribe, pone sus fundamentos, pone también dónde quiere llegar, son palabras claras que están ahí y que todos conocemos, o que por lo menos las tenemos en el ADN simplemente por estar aquí. Lo que me encuentras en OCA son 15 años de trabajo. Me he puesto 15 por redondear. Realmente, lo que hice fue meterme directamente en OCA, irme a github.com barra OCA y ver las versiones más antiguas que había, y ahí pues me encontré aportaciones de Pedro, de la versión 4.2, hace 14 años y pico, también de Roberto de Trey, que lo hemos hecho de menos, si lo está viendo, seguro que no. Y, bueno, son las que vi, seguro que hay de mucha más gente, pero que tenemos que estar agradecidos también a esto. Y me puse a ver también, digo, bueno, están viendo, y realmente todos sabemos que la información, los módulos actualizados, la seguridad, están en github.com barra OCA. Pero esto enlaza un poquito también con lo que ha hecho Pedro. Dice, bueno, también están en la tienda de Odu, que puedo comprar cosas o bajarme los módulos de OCA, y también están en la tienda propia de Odu Community. Y lo que me sorprendió es que hay módulos de OCA que se descargan 17.410 veces. Para los que somos técnicos, esto es un poquito técnico, pues esto es un error, porque al final dice, o te bajas el repositorio y lo actualizas, y tienes los errores resueltos y vas evolucionando, o esto es un error con un piano. Esto es gente que no sabe lo que es OCA y que no entiende muy bien por dónde van los tiros. En la tienda de Odu, que es normal que también se publiciten, bueno, se entienda, no se vende, pero está ahí toda la información, también hay muchísimas descargas. Y al final lo que hay que hacer es ir a OCA y trabajar como lo estamos haciendo. La siguiente diapositiva, bueno, va un poquito también en línea con la comunidad, no pude resistirme después de hablar con Ángel, y tener estos comentarios, decir, bueno, pues, aproximadamente de 100 personas presenciales, de 28 empresas distintas, lo que he comentado antes, más los remotos, que hay una cultura de remotos, que yo me acuerdo de las primeras jornadas que vine, pues que había un 30%, 40% de personas que eran de Europa o de otros países, y ahora está más limitado, porque la gente lo hace en remoto y hay mucha más gente colaborando. Vamos a echar un vistazo ya a lo que es GitHub, podría darle aquí, pero yo creo que si cambio, no, se va a salir seguro. Se va a salir seguro. Vale, he entrado con mi usuario. Y aquí vemos lo que es GitHub.com, es un entorno de desarrollo donde las personas colaboran, tenemos un directorio por cada organización que está compartiendo sus cosas, y si nos metemos en OCA, pues tenemos lo que es OCA. Esto, para los que somos así nuevos o un poquito más lentos, o no tenemos esa base tecnológica, pues lo que vamos a encontrar aquí son una serie de carpetas, una vista principal, donde tenemos las últimas modificaciones, aquí tenemos el electrocardiograma de los últimos cambios, si lo vemos plano es que aquello está demasiado estable. Repositorios de OCA, vemos aquí que tenemos 215, básicamente van por tipo de negocio, por proyecto, por CRM, están en distintas familias, pero vemos que yo creo que si nos podemos hablar aquí, yo conozco 25, Pedro conoce 214, y los demás estáis por ahí en medio. Así que, bueno, Pedro conoce a los 215. Hay muchísima información, o sea, aquí podéis perder la vida directamente, esto no se acaba. He estado con unos partners y le dicen, no, aquí llevamos tres meses. Digo, nada, pues estos dos meses lo tenéis dominado, no os preocupéis. Vale, aquí tenemos repositorios, proyectos y tal. Lo normal, para venirnos aquí y ver lo que hay, es encontrar un... Quiero encontrar un repositorio, quiero hacer cosas, por ejemplo, de Project. Abrimos el repositorio y aquí tenemos todo lo que las personas, las organizaciones han ido compartiendo. Fijaos que hay un montón de carpetas, cada una es una solución. Y OCA lo que pretende es que todo esto sea compatible, que no se peleen unas con otras, que no haya código que no sea adecuado. Esto es muy bueno, si viene y lo monta, y es un poquito encorroso porque los controles de calidad tienen que ser bastante exhaustivos. He estado también hablando estos días con vosotros de qué tal, cómo vais con OCA. Hay gente que se quiere cortar las venas, hay otros que dicen que no pueden seguir el ritmo, hay otros que lo tienen como religión y, bueno, pues quizás en estos últimos minutos de preguntas y eso, si queréis hacer alguna pregunta y alguien se sienta aluido, pues cualquier punto de mejora, pues seguro que se puede llevar. Hay que ir a ser ficheros, que no sepa lo que valen, ¿vale? La dependencia, porque hay otros módulos que pueden estar, el requirement, pues también, módulos Python y dentro de los directorios podemos ir navegando y viendo, pues, las distintas soluciones que hay, ¿vale? ¿Qué hace el... pues, no lo sé, el project deadline? Nos metemos aquí y, pues, los sistemas de calidad de OCA, aquí lo que tenemos es que nos explican lo que hace el módulo. Si yo intento subir un módulo sin descripción, posiblemente me demanden una respuesta diciendo let el puto manual, ¿vale? Pero, bueno, eso lo veremos ahora también aquí en la presentación. Y si tenéis mucho tiempo, pues podéis ver ahí todo lo que hay que ya digo que es un mundo. Vamos a seguir un poquito adelante. Vamos acelerando. Foros. Hemos de tener en cuenta a los novatos, cambio el término, que las personas que nos brindan soporte son hackers y lo hacen por los principios comentados, por retos de conocimiento. Les gusta resolver cosas nuevas, les gusta ayudarte, les gusta que aprendas. Hay otras cosas que no les merecen la pena. No asumas que tienes derecho a una respuesta, no la tienes y si preguntas una gilipollez o algo que ellos entienden que no debe ser, pues puedes tener premio. Antes de preguntar, léetelo todo porque si no te van a mandar a los enlaces, busca en la web, pregunta a un amigo, prepara la respuesta, redáctala bien, pon el enunciado como tiene que ser, pon el contenido, di que has hecho los deberes y espera que te respondan. Hay una regla por ahí no escrita que conocemos mucho o a todos nos lo han dicho, es el tres por uno, contribuye tres veces y a lo mejor te responden uno. Si no contribuyes y no aportas, pues van a decir ¿este quién es? Pues posiblemente te quedas un poquito ahí en el olvido. ¿Este si le responden? A mí no. Al final lo que hay que hacer es implicarte. Y ya avanzado, ten cuidado en no hacer la pregunta equivocada. Ya hemos intuido lo que es una pregunta equivocada. En el mundo de studies hackers venía un ejemplo que decía que tengo un problema muy grande que no sé qué y tal. La respuesta del hacker es no me acuerdo con tu problema, que el Mickey cuando me cuenta, ¿no? Ya no siguen leyendo directamente. ¿Qué pasa si nos hemos equivocado en la pregunta? Porque la respuesta puede ser de cualquier tipo, ¿vale? Por aquí tengo unos acrónimos que venían en la documentación. rtfm, el del puto manual, sftm, buscan la web, ¿vale? No me hagas perder tiempo. Y lo importante es que no debería ofendernos, ¿vale? Por lo menos en el entorno del hacker. O sea, lo que nos están diciendo con mucho respeto, como dicen aquí, con poco aspero, es que te estamos contestando. Podríamos ignorarte, pero te hemos contestado. Así que siéntete feliz de que te han dicho que te leas el puto manual y que paséis por la web. Herramientas OCA, ¿vale? Ya tenemos, volvemos otra vez a OCA, yo creo que ya estamos situados en lo que tenemos y en OCA lo que hay es un trabajo brutal, no solo de los módulos, sino también de las herramientas que tenemos disponibles. Si vamos a la otra pestaña, a ver cómo se hacía aquí en Windows. No, no lo sé. Vale. Si nos vamos a cualquiera de los módulos que tenemos, por ejemplo, estamos viendo aquí el Project D-Line, lo que hemos visto es que aquí hay una serie de ficheros de cosas que han hecho los programadores que ellos están muy contentos y que ahorran milisegundos y tal y que están muy bien y que funcionan, sobre todo. Tenemos los enlaces perfectamente estructurados, cualquier módulo que no lleve esto no va a seguir, el uso y por supuesto abajo te dirán que esto está manteniendo por OCA, pero no llames al hacker porque te puede decir cualquier cosa. O sea, si quieres aportar, aporta, si quieres corregir, corrige, pero que no están aquí para eso. Ya, para eso están los foros y hazlo bien. Aquí arriba lo que tenemos son un montón de herramientas que vemos los iconcitos estos que esto no lo tiene ninguna de nuestras empresas. Es una de las ventajas que decía Pedro. Si te vas al privativo o te vas a mezclar o un módulo que no está subido aquí, pues es que no vas a tener todo este tipo de cosas. A ver, se me ha bajado eso, ¿no? O me ha quemado la pestaña y aquí pasa aquí. No, esto es que se me ha abierto antes con el login, se me ha ido de pestaña. Pues no. ¿Qué ha pasado aquí? Vamos a ponerle barra, barra OCA, barra, project, nos vamos a ir al project. Si queremos ir directamente, podríamos poner barra tree, barra 14.0 y si sabemos el módulo, pues hasta podríamos llegar directamente. Vaya, project delay. Estamos por aquí y estaba comentando el tema de las herramientas. El grado de madurez dice que esto está en beta, por supuesto, si pinchamos encima el enlace nos va a explicar un perfecto hacker diciendo lo que es beta, lo que es producción, lo que es estable y todas estas cosas, pero no merece la pena, ya entráis vosotros y lo veis. Licencia, AGPL3, ¿vale? Esto es importante, hay un tipo de licenciamiento por módulo, cuando compráis una cosa lo normal es que te digan que ni lo puedes vender, ni lo puedes sacar, ni lo puedes modificar y tal, aunque puedas usarlo y ver el código. El que sea código libre no quiere decir que tú puedas hacer lo que te dé la gana con él. Aquí en OCA, pues ese tipo de versión de licencia nos permite hacer muchas cosas. ¿En qué repositorio está? Bueno, ya estamos en Project, no hace falta volver ahí. WebLate es la herramienta de traducción y tenemos también lo que es Rambot. Bueno, aquí pone Rambot, que esto ha cambiado y ahora es Rumbot, que también lo vamos a comentar ahora un poquito más adelante. Todo este tipo de herramientas, en cualquier módulo que nosotros desarrollemos en nuestra empresa, no lo tenemos directamente. tendríamos que decirle al técnico, oye, monta un servidor, ponme la versión de pruebas, me la instalas, cada vez que actualice hazme no sé qué historia y eso, pues eso, es una ventaja. Aquí viene en la siguiente diapositiva lo que son las herramientas estas que hemos estado comentando y ahora ya llegamos a la parte chula. Dice, soy técnico, quiero participar. Pues te metes en el mundo del hacker, te metes en el mundo de OCA y tú puedes pues hacerte unos módulos, aportarlos, en el manual, hacer script de migración de versiones, pasar de 12 a 13, de 13 a 14, de 14 a 15, pues son cosas muy técnicas que están ahí y que todos aprovechamos y que tienen un valor increíble o en la migración de módulos también, es decir, pues la migración parece una tontería pero, bueno, tiene su gracia el proyecto de L10 en Spain que hicimos ayer pues es esto, es decir, el módulo está en 14 pero no está en 15 y cuando me ha pasado la 15 cuando esté el módulo y por qué no pasa el módulo porque nadie se ha puesto. Eso es lo que intentamos también desde la localización es que estén pronto, pero claro, hay muchísimos más repositorios, el repositorio de Spain es uno, los otros 214 pues tienen otras cosas, tienen otros países, tienen otros verticales, tienen otras soluciones. Como no soy técnico del nivel de aquí, paso página. Vale, la siguiente es soy funcional, yo también quiero, me ha gustado esto. Bueno, pues si me ha gustado lo que puedo hacer es una revisión de un PR y dirá, esto es el PR y mira que me gustan las siglas. Pues es un pull request. Básicamente es una aportación que ha hecho alguien y que quiere mejorar un módulo o quiere meter un módulo nuevo. ¿Vale? Y eso resulta que subes el módulo, nadie te lo mira porque no ha hecho los deberes o porque no te han contestado o porque alguien está esperando que diga que ese módulo funciona. Hay un, OCA intenta mejorar, que los módulos suban prácticamente solos, pero para eso necesita que haya tres personas que digan yo lo he probado y esto funciona. Hasta que no estén esas tres personas, probablemente, esto no va a subir nunca. Y es un algo muy importante porque tú tienes la descripción, puedes saber lo que hace el módulo, te vas ahí al propio servidor que no tienes que montarte nada, vamos a hacer un ejemplo, validas que funciona y no eres un gran experto pero has aportado muchísimo. Y después el tema de las traducciones. Bueno, pues esto lo hemos visto también que estaba en el icono este. Esto, donde estamos es en producción, en code. Si nos vamos a issues, son las incidencias que hay ahora mismo sobre algunos módulos. A nivel de calidad hay que llevar mucho cuidado, falla una cosilla, pero cuando corriges es un cristo porque tú estás corrigiendo o el que sabe está corrigiendo en versión 14, en la versión 14 la regla, tienen que venir las revisiones, te validan el módulo y lo ponen en 14 y ahora que vengan los que saben de verdad y sigan trabajando y digan, pero es que en 13 también pasa, en 12 no y en 15 pues ya veremos. Entonces, cualquier cosa que se corrige pues tiene una ola que eso hay que llevarlo hacia adelante. Aquí en issues también hay un apartado que es todo lo que se va a hacer está previsto migrar a la versión 15 y lo que no. Es posible que haya 50 módulos en este repositorio pero que solamente se vayan a migrar 30. ¿Por qué? Porque los otros 20 ya están en el estándar o no lo usan idios y nadie se ha interesado en decir que hay que migrarlo. Entonces, si pincháramos aquí veríamos eso, que en la lista de módulos y lo que están previstos incluso, vamos a pinchar, no pasa nada, no sé cómo voy pero bueno, cuando me echen corto. Aquí están los distintos enlaces de lo que se está haciendo para librar estos módulos. Vemos que algunos están en blanco y eso es que no hay nadie trabajando en ello. Si queremos avanzar y aprender podríamos ir a mejorar estos issues. La tercera pestaña es el pull request, cosas que la gente quiere subir pero que todavía está ahí porque está en medio del desarrollo, porque lo estamos haciendo entre varios y todavía están ahí esperando a que alguien valide o que los desarrolladores terminen. Para distinguir eso, lo que están son las etiquetas y si yo soy funcional puedo venir aquí a las etiquetas y decir oye, yo quiero ver solamente los que están pendientes de revisión. Le das aquí a pendientes de revisión y te salen los que tienen la etiqueta de pendientes de revisión. Pues te metes en el modulito, ves el texto, te montas un servidor o utilizas el que hay aquí, vamos a hacer una prueba y ves que funciona y dices pues esto funciona. Te doy y cuando seamos tres posiblemente el responsable del repositorio dirá esto lo han visto tres personas ya y estaba aquí pues le doy fusionar en función de su disponibilidad, claro también. Podemos cambiar la etiqueta y decir oye, yo quiero ver aquí las que están aprobadas. Vale, pues las que están aprobadas hay algunas que están listas para Merch, Merch quiere decir que lo van a poner en producción pronto, pero está por ejemplo ProjectDev tiene dos revisores. Es posible que se tire aquí un montón de meses esperando que venga el tercer revisor y para validar esto. Bueno, pues lo que vamos a hacer es pues darle validar para enseñaros cómo es el procedimiento. El procedimiento está oculto pero pero llegamos. Nos venimos aquí a ficheros cambiados revisar los cambios yo esto entra en este módulo porque ya lo estuve viendo ayer que estaba pendiente exclusivamente de esto me hice las pruebas de que esto funciona 5 minutos vale, me hice las pruebas de que esto funciona y esta mañana he visto que todavía no estaba en Merch y digo bueno pues vamos a vamos a darle vale, yo le digo aquí que funcional ok le digo que quiero probarlo y supongo que más abajo está el submit ya está no tengo que hacer más nada así de fácil ya sois un revisor de OCA y y no sois expertos aquí abajo dice que que bueno que hay algunas cosas para los técnicos que no han pasado unas pueden ser cortantes para el PSC el PSC el responsable del repositorio dice macho lo he probado tres pero sin esto no lo paso y puede ser que digan algo o no pero puede ser limitante pero lo importante es que nosotros a nivel funcional hagamos lo que lo que tenemos que hacer y dentro de de estas pruebas lo que existe es el rumbo vamos a ver el detalle de rumbo porque esto es la caña rumbo significa que alguien por ahí que yo quería ver quién era no sé si era Gretion o Axone o uno de estos dijo sería bueno o entre todos la verdad es que no lo sé perdonadme si falta alguien sería bueno que para que la empresa no tenga que montar un servidor probar esto validarlo y después quitar el servidor y hacerlo de nuevo y tal vamos a hacer un sistema que arranque servidores cuando hace falta los paras cuando hace falta hacen las pruebas con los módulos que estás intentando validar validas y ya está y no tienes que montar nada no necesitas ser aquí Dios entonces te vienes aquí a admin admin y para adelante ya tienes todo montado y no tienes que hacer más nada este punto es muy interesante porque aquí te puedo volver loco también o sea si yo quiero validar el project dev que es que cuando ponga un desarrollador pues que vea las tareas sin que sin que tenga que darle permisos y alguna cosilla más y ver los desarrolladores que están en línea pero resulta que te metes en la parte de proyectos y dices hostia esto no se parece nada al proyecto que yo tengo en la empresa ¿por qué? porque estos servidores no solamente tienen los módulos que tú quieres probar tienen todos los módulos que también están pendientes entonces nos vale como formación también es decir que estás viendo que vamos a ver aquí si hay algo yo el otro día me metí en el de compras para validar una cosilla en ahí en las jornadas de OCA digo hostia yo no sabía nada de compras pero bueno aquí el play esto que es esto no viene en el estándar pues le das al play y es como si estuvieras trabajando y te está haciendo automáticamente la imputación del tiempo parar pues esto tampoco estaba me meto aquí en la tarea y seguro que me sale ah mira también sale un play aquí y resulta que me van a aparecer más cositas en la tarea si le doy y de vez en cuando sale un error porque lo he dado varias veces dice pero como que project start date project de online tags devs type no sé qué esto para mí es una fuente de inspiración de saber que es lo que está hecho en la comunidad y que puedo aprovecharlo ya si tienes un ápice más de de formación pues te vas aquí mismo a este menú a las aplicaciones que están instaladas que empiezan por project y dice otra puesta parece que puede ser la que la que me va a valer para aquel proyecto y a lo mejor tengo que irme y tengo que validar el PR y tengo que hacer no sé qué cosas bien pues seguimos vale esto es bueno para mi empresa hemos visto que somos técnicos y que podemos aportar y si no que preguntarán a los hackers hemos visto que somos funcionales y que podemos aportar muchísimo y que si nosotros esto no va a ir para adelante y y resulta que lo estoy viendo y es que bueno para mi empresa así que no me hace falta que me pidan servidores es que si me meto aquí tengo el entorno de tal es que las herramientas de de traducción es que hago aquí la traducción y la tenemos para todos me interesa apoyar esto bueno pues si nos vamos a a OCA pues tienen su modo también de suscripción vale si somos tres técnicos pues lo suyo sería decir cuatro pues mira voy a pagarte la anualidad de los técnicos que son cuatro por cincuenta euros al año vale por ahí la página de OCA dice que ellos quieren llegar a los tres mil euros para cubrir los gastos porque los servidores hay para acá hay una persona a nivel mundial que coordina todo este tema de facturación y hay un montón de cosas vale los desarrollos en las miles miles de horas eso no pretenden porque es colaboración pero si estaría bien que os plantearéis el llegar aquí hay contribuidores a nivel de empresa con ciertos niveles y en GitHub también hay una zona de colaboración que dice si quieres poner cinco euros o cincuenta o cien euros al mes bueno pues es el método que sacó GitHub hace poco de aportar a esos proyectos te suscribes ahí y eso pues va para OCA lo que comentaba de calidad el objetivo de calidad es imprescindible o sea haces una cosa mal rompes todo lo que hay en el mundo de todos los que tiramos de OCA pues eso podéis imaginar que que sería un desastre aquí vienen muchas cosas puestas porque se me ocurrió preguntarle a Pedro y claro me dijo todo lo que había pero yo creo que queda descrito el entorno gestión del control de calidad esto es lo que la queja o el cuello de botella que para que veas que hay ahora mismo en OCA lo que estamos haciendo lo que se está haciendo es solicitar ayuda el sistema el sistema está formado por personas con mucha voluntad y con tiempo limitado igual que nosotros entonces se han habilitado medios lo que hemos dicho para las aprobaciones automáticas que hemos hecho un ejemplo y la idea es que no desespere que los hackers no son tan malos que estamos aquí posiblemente porque ya se han empezado y que hay que seguir mejorando lo que hay que hacer es apostar y aquí es una foto de mi perro y y un resumen para cerrar la jornada ¿vale? apadrina un módulo yo creo que sería un buen un buen comienzo o apadrina un repositorio si te vas a Guija va a cualquier a cualquier módulo a cualquier PR hay un botoncito de mándame todas las notificaciones que vayan con esto se ha desarrollado necesita actualización alguien ha mandado un mensaje y te vas poniendo en ese entorno también igual está en la parte de de seguir todos los repositorios los 215 entonces te suscriben el repositorio que quieres te van llegando los avisos y es una forma de de apoyar estar informado y aunque no participes en todo que puedas avanzar yo hace años cuando empezaba le pregunté a Pedro también digo oye y esto para estar informado es fácil dice sí coge los 215 te suscribes los 215 como he hecho yo y ya está muchas gracias 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 Gracias.